Como tiene mi autoría, se llama Te escribo esta canción Solo para ti Te puedo asegurar Que sin ti voy a morir Hermoso es tu nombre Y me llena de emoción También tú eres el culpable Enamoraste a mi corazón Y te vengo a decir Llenas a mi vida Cuando tocas tu boca a mis labios Eres la princesa En la que sueño por las noches a diario Cuando te tengo a mi lado Eres alguien especial Llenas a mi vida Cuando tocas tu boca a mis labios Eres la princesa En la que sueño por las noches a diario Cuando te tengo a mi lado Te quiero cada día más Eres alguien especial